Hoy tenemos una entrevista especial con Alberto Pimentel, vocalista de Le Procidot Urbano en México. Bienvenidos. Así es, chavos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. El día de hoy tengo el gustazo, de verdad, quisiera tener aquí una copa de vino o algo para poder disfrutar con Alberto Pimentel, toda una institución en el trash mexicano y, bueno, toda una institución a nivel también mundial porque está muy conocido la banda de Leprosi allá en Europa. Alberto, qué chingón que estás por acá. Bienvenido. No, muchas gracias. Fíjate que estoy aquí en Phoenix después de muchos años y lógicamente no vamos a tocar por algunas cuestiones. No se puede arreglar nuestro manager con los promotores de aquí, pero no tardamos en venir, no tardamos en venir. Y aquí estamos, aquí estamos, este, vengo aquí de entrada, pues gracias por el espacio. No, pues para nosotros es un gusto. Estamos presentando nuestro disco editado en Europa y haciendo, presentándome para una firma de autógrafos aquí para toda la raza en Phoenix. Mañana en la... El día de mañana, ¿dónde va a ser la firma? En el restaurante La Villa. En La Villa, ¿no? En el restaurante La Villa, DF. Y esperamos a toda la raza a partir de las 7. Voy a estar dando firma de autógrafos, fotografías, este, y traigo material oficial de Leprosi, incluido nuestro LP vinilo. Yo quiero, voy a acercarlo a la cámara, me voy a acercar. Es impresionante la presentación, ¿no? Nada más la presentación, esto es todo un trabajo de primer mundo. Sí. La verdad es que está bien chingón la presentación del vinil. Genial. Esto es una joya, la verdad. Sí, suena impresionante. Y me imagino, de eso precisamente es lo que quiero platicar un poquito contigo, Alberto. Completamente análogo. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo lo grabaron para que sonara como suena? ¿Qué hicieron? Bueno, este, pues, fíjate que nos tuvimos que meter otra vez al estudio y le buscamos mil formas a la remasterización para quitarle el sonido como digital, que ya es muy clásico ahora en estos tiempos. Sí, pues tanta máquina. Y que sonara análogo, análogo, análogo. Hasta que lo logramos y después, ya que teníamos el sonido análogo, se manda a hacer a Europa. Entonces, ya lo, porque ya lo escuché. Ojo raza, mandé a pedir en el Amazon mi tornamesa, ¿eh? Claro. O sea, para escuchar mi LP en serio. Y otra vez hacerme de mi colección de discos que estoy tan arrepentido de deshacerme de todos mis viniles de los ochentas que digo, ¿dónde están mis discos? Es lo que quería preguntar, ¿tienes colección de viniles ahorita? Estoy retomando porque con la entrada de cuando en los ochentas finales se acabó el LP y entró el CD, pues me fui deshaciendo inconscientemente como la mayoría de la gente de los LPs. Claro. Y ahorita voy a retomar. Ya compré mi tornamesa y voy a empezar otra vez a hacer mi colección de discos y suena completamente análogo. Ya le pones su hoja, lado A, y pesa análogo, análogo, como sonaban las grabaciones de antes. Oye, yo te quiero preguntar precisamente del sonido, Alberto, porque obviamente el trash no es una música comercial, pero es una música de culto. Entonces, ¿cómo está la escena trash metal en México en estos momentos? ¿Qué está pasando? ¿Vamos para arriba? ¿Se nos está dejando de lado? Bueno, seguimos pocas bandas de la vieja escuela. Como ya sabes, falleció el maestro Arturo Huizar, pero Raúl Greñas continúa con su Luzbel del Greñas, porque decíamos así, Luzbel de... Había dos Luzbeles, el Luzbel de Huizar que falleció y el Luzbel del Greñas. Está todavía la banda Next, ahí más o menos, pues echándole ganitas. Síguen los Transmetal, mi banda original y tu servidor. Ahora, cuando nosotros empezábamos a finales de los ochentas, en el ochenta y siete, por ahí, había un poquitito más de bandas, muy pocas. Entonces, ahorita hay, no sé si miles, no cientos, miles, no, bueno, son tantísimos grupos. ¿Te han tocado ver alguna banda nueva? Muchísimos, pero no me puedo, son tantos que no me puedo acordar del nombre de nadie. Entonces, ahí todos me suenan igual. Cuando hablas de igual, ¿a qué te refieres? O sea, ¿muy comerciales? No sé, no los escucho con una propuesta como lo que hicimos nosotros, como lo que hicimos las bandas de los ochentas, que cada banda tenía como su sello particular, su sello peculiar. Entonces, yo oigo a muchos grupos como si estuviera escuchando a uno solo. O sea, como nada más con vocalista diferente, digamos. Sí, ¿no? Y los oigo igualitos, ¿no? ¿Y qué pasó en el movimiento Trash, Alberto, que de repente las bandas eran incluso más pedidas en Europa, las bandas mexicanas, que en México? Pues es que tuvimos una época de oro, de oro, es impresionante. Nosotros metíamos, nosotros solos, por ejemplo, te puedo decir que cuando estuve tocando con Trance en el original, nosotros solititos metíamos miles de personas, solitos. No necesitábamos a nadie. Y éramos una superbanda. Este, la gente, mucha gente se empezó a ir de México y se vino a este país. Y le gusta mucho nuestra música a la gente del extranjero. Te puedo comentar, mi primer disco, el Eprosy, se llama Wicked Ride. Ese disco salió en el país de China. ¿En la torta? En el país de China, no, no pirateado en México por los chinos, no, no, en el país de China. Ajá, lo tiraron allá de primera vez. Sí, me mandaron, me localizaron, bueno, me localizaron a un amigo y él me dijo, oye, Pimentel, hay una pequeña, un pequeño sello disquero de Trash en el país de China y quieren sacar tu disco Wicked Ride en China. Y ya me desconectaron, entonces del chino mandarín hacían la traducción al inglés y luego al español. Y bueno, finalmente el disco está allá en China. Oh, qué chingón. Ajá. Porque eso es lo que le pasa a muchas bandas. A mí, yo me acuerdo un poquito de Ocico, que no es tanto Trash Metal. Ah, porque costaba muchísimo en Alemania. Pero ellos prácticamente se fueron a vivir para Alemania. Sí, sí, sí. Porque al final de cuentas, o sea, ellos decían, es que, ¿sabes qué? Que no encontramos un público de este lado. Pero sin embargo, tú, Trash y algunas otras bandas se han sostenido en México. ¿Cuál ha sido la magia que los ha mantenido? Bueno, lo que te digo es lo que te digo, no sé cuál sea la magia, pero de que hay magia, hay magia. De todas las bandas de esta generación teníamos algo. Por ejemplo, creo que el disco Muerto en la Cruz, que es el primer disco de Trash Metal, ahí graba tu servidor, voz y guitarra. Me parece que el acetato, el LP, pero el de ahorita, no el original, porque a ese disco todavía le tocó salir en LP. Ok. En LP en México normalito, en aquella época. Sí, las primeras ediciones. El que se está fabricando ahorita lo está sacando una compañía alemana. El de ahorita, el de ahorita, el de ahorita, el de ahorita. Pues no sé, algo teníamos que aquí estamos, todavía seguimos tocando. Después de más de 30 años seguimos aquí. Y nos sigue mucha banda de la vieja escuela y por lo menos yo te puedo decir que se me acercan un montón de chavitos nuevos desde la prepa que ya son nuevos fans de Leprosy. Oye, esa es mi siguiente pregunta. Antes la música la consumíamos yendo a ver a las bandas, ahora la tenemos que consumir en las páginas. Y completamente es digital la música, completa y totalmente digital. ¿Cómo le hacen ustedes como músicos con este pedo? Porque pues al final de cuentas dices, ya no tengo que llenar tanto o tendría que hacer una campaña de marketing muy exagerada. Ahora lo que necesito es poner mi música en las plataformas digitales y que la consuma la gente. Sí, bueno, yo todos los días me la paso haciendo videos y cada que tengo un evento, haz mi video de confirmación de cada evento. Y todo el tiempo que tengo que estar promocionando, por ejemplo, este disco, por ejemplo, mi disco Solista, Alberto Trash Pimentel, Sangre de Cristo. Y este, en fin, es una labor que no, que no, titánica, que no, que no se acaba. Entonces yo tengo que estar haciendo videos como parte frontal de la banda para los eventos videos, para una canción videos, para el nuevo video, este, más videos. Y estar tocando en vivo. Hay muchos discos. Eso no para. Hay muchos discos, Alberto, que nos llevan, ¿no? Nos traen una memoria, nos traen un recuerdo. Por ejemplo, este disco que es tu disco de Solista. ¿Cómo me recomiendas escucharlo? ¿Con una chelita, un vino, un burro? No, es el opuesto. Exacto. En cualquier estado, en cualquier estado etílico o en tu juicio, lo vas a disfrutar y te va a super sorprender. Porque precisamente yo grabé este disco por las colaboraciones que he tenido con compañeros míos, canciones que me han, que he tenido experiencias muy agradables y los he sorprendido porque, te voy a poner un ejemplo. Échale. Cuando el tri, cuando el tri cumplió 40 años, su aniversario fue en el Palacio de los Deportes. Sí, sí, sí. A mí me invitaron. Yo hice coros en la canción de Sara. Ok. Yo la canción la conocía, pero hasta que hice los coros, ahí en vivo, en el Palacio de los Deportes, en el 40 Aniversario del Tri, a la canción ya le puse mucho más interés y dije, esta canción yo la puedo hacer, pero que suene con un poder impactante y lo logré. Ok. Y no nada más hice coros, la grabé completamente, dice Sara, al estilo Alberto Tres Pimentel. Qué chingón. ¿Cómo puedo yo consumir esta música? ¿Cómo te encuentro en Spotify? ¿Cómo puedo bajarme? Alberto Tres Pimentel. Ok. Así, en YouTube. Y sale el full álbum. Alberto Tres Pimentel, Sangre de Cristo, full álbum y sale completitito el disco, completitito. Perfecto. Nos lo vamos a ayudar y lo vamos a meter en la programación porque sí queremos que la nueva generación conozca. Mira, cuando estaba con mis compañeros en Transmetal, yo escuchaba muchísimo a los Caifanes y somos del, creo que salimos hasta el mismo año, los Caifanes y Transmetal, en 1987. Yo escuchaba mucho la canción de Detrás de Ti en un cassette, en una grabadora. No, diario, 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 diario con Detrás de Ti. Y yo decía, esta pinche canción. Y tiene el riff. Tarararara. Y yo decía, no, este pinche riff lo voy a hacer, pero súper pesado y en efecto. Hice un rolón que suena pesadísis. Sí, chingón. Es más, la podemos poner un pedacito aquí detrás de Alberto Tres Pimentel, full álbum, Sangre de Cristo, detrás de Ti en los Caifanes. Sí, sí, tenemos preparado un par de producciones. Tenemos un video por ahí. No sé si estamos listos por allá en controles. Ah, sí, sí, sí. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Échale, mi querida productora, que el día de hoy te toca a Betty. Vamos a escuchar lo que tenemos. Mira nomás. Ahí está. Con Keny la de los eléctricos. Así es. No podrán parar el tren. Ajá. No podrán parar el tren. 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 Sí, tiene más de tres millones de visitas. También chingón. Sí. Digo, no es la gran cantidad porque ahorita ya son estratosféricas. Sí, claro, pero... Pero no le... O sea, yo no le... No le meto dinero. Ni son un montón de canales. Uno tiene cien mil, otro veinte, otro dos mil, otro mil. Tiene un montón. Y ese que más tiene. Y ese que más tiene. Pero sin meterle un solo peso. Pero orgánico. Sí. ¿Listo, Betty? Sí, le puedo meter una lana y que llegue a unos veinte o treinta. Sí, sí. Y bueno, ya escuchamos ahí esta canción con más de tres mil reproducciones en YouTube. Tres millones. Tres millones. Disculpenme usted. Tres millones de reproducciones. Tres millones. Una pequeña diferencia. Tres millones de reproducciones, sino como del cien mil por ciento, más o menos. Casi nada. Oye, qué chingones los guturales. Sí. Kenny también hace lo suyo, pero esa voz melódica, ¿no? Esos guturales más melódicos, pero impresionante. Después de tanto tiempo, ¿podemos seguir escuchando esos guturales de aquellos tiempos? Sí, sí, sí. Yo aquí estoy el sábado, el domingo, que tocamos allá en Los Ángeles, en la BUM. El grupo impresionante. La voz, olvídate. Todavía, sí, la voz igualita. ¿Cuál es el proceso, Alberto, de creación para un nuevo LP, una nueva canción? ¿Qué es lo que hace? De creación hay que, bueno, hay canciones que primero tengo la letra y empiezo a sacar la música y la voy acoplando. Regularmente, casi siempre empezar a sacar un riff, de ahí vas sacando otro riff. Vas sacando otro riff hasta que la canción va llevando una cierta estructura y ya conformas la canción, de principio a fin. Que empiece a sonar así como que amarre, que esté bien conformado los riffs que hay, o sea, si sientes luego, luego cuando una canción ya está bien hecha. Y de ahí ya empiezas a hacer tu composición y empezar a acomodar la letra conforme los riffs de la música que sacaste. Una banda que ya es una banda de culto como tal, sobre todo la imagen tuya como exponente del trash mexicano. ¿Qué legado va a dejar en el momento en que tú digas, sabes qué, hasta aquí? ¿Cuál es lo más importante que piensas que vas a dejar? Los más de mil conciertos que he tenido, los más de veintitantos discos que he grabado desde Transmetal. Los mejores discos de Transmetal los grabé yo. Todas las canciones icónicas de Transmetal están grabadas por tu servidor. El Infierno de Dante, México Bárbaro, El Llamado de la Hembra, Muerto en la Cruz, Rockstar Maligno, todos los mejores discos de Transmetal están grabados con tu servidor y todo lo de Leprosy. Hecho. Y todo eso que tú ya has grabado, obviamente hay una filosofía detrás del tipo de música, detrás de la personalidad. Pues hay, mira, ahorita hubiste una probadita, ¿no? Sí, claro. Este, tenemos un montón de canciones, como para, unas canciones le gustan a mucha gente, le gusta mucho, yo, a mí me gusta esta y estas. Afortunadamente porque tenemos bastantes canciones, entonces mucha gente, cada persona tiene sus canciones favoritas que afortunadamente son bastantitas. Y entonces de cada tema hay que tener un tema, ¿no? Por ejemplo, la canción que te había dicho hace ratito de Llora, Chiapas, es una canción que se compuso en la época del movimiento zapatista. Ok. Y por eso le puse a la canción Llora de llorar, Chiapas. Después de las matanzas de Actial y todo ese tipo de... Exactamente, entonces hay un tema en cada canción, es como cualquiera, cada quien hace su canción, cada canción es de todas las canciones de todos los computadores, es una interpretación de esa persona. Alberto, me imagino que cada canción puede ser una musa para ti. ¿Cuál es la canción que tú crees donde está más, tal vez, el dolor, tal vez más la felicidad, tal vez más el... Hay todo, de todo, la maldición, cuando una persona muy allegada a mí, este, estaba... Su desesperación era tal que, pues ya le daba lo mismo suicidarse o perder la vida, verídico. La canción del tren, cuando cierto personaje, cuando salí de Transmetal había un personaje que se la pasaba saboteándome, porque al hacer Leprosi, Leprosi fue un boom, fue un caño, fue una explosión cuando mi banda salió. De hecho, vinieron de España para llevarme a España, o sea, el Leprosi fue un chingadazo, sí. Sí, como es. Un chingadazo, entonces había un personaje allá en México que se la pasaba saboteándome y saboteándome y saboteándome, porque salió Leprosi así como, boom, atómica, boom, explotó. Por ejemplo, de ahí salió la canción, No podrán parar el tren, y así muchas cosas, muchas canciones. La de Llorachapas, los zapatistas, la de Juárez tiene el poder, Juárez tiene el poder, Juárez tiene el poder, para mí el poder lo tiene el pueblo, la raza, la señora que vende en la esquina sus dulces, la señora que tiene su tortillería, la chava que trabaja en la maquiladora, el obrero, ese es el poder de Juárez. No las personas que se la pasaban, pues, matando a toda la raza. Sí, 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 y fíjate que sigue de alguna manera la opresión sobre el pueblo, y yo te voy a comentar que a mí me gusta mucho el trache porque fue lo más rudo de la rebeldía del rock mexicano. Claro, desde la música, desde los riffs, desde el sonido de la guitarra brutal, hasta las letras. Entonces, como te digo, Juárez tiene el poder, lo tiene la gente, el pueblo, ellos tienen el poder. ¿Qué piensas ahora de tanta matanza que hay al nivel nacional? No, ahí tengo varias canciones más, es una tristeza y a toda la gente, a todos mis amigos, porque tenemos muchísimos fans en todo Centro y Sudamérica, no sé cómo pedirles disculpas, cómo pedirles perdón de cómo les va a toda la gente, tanto de Centroamérica y Sudamérica, en México. No se me cae la cara, porque conozco cantidad de amigos de Sudamérica, de Centroamérica, y me siento hasta avergonzado y no sé de qué forma pedirles disculpas a ellos. Sí, la manera en que a veces queremos que a nosotros como migrantes acá nos traten bien. Es lamentable y me da muchísima pena, tristeza, coraje, impotencia, en serio, de verdad, para mí es, híjole, no, no tengo palabras. ¿Y qué te parece si lo pasamos con una canción? No sé si tengamos listo por ahí el video número dos para poder escuchar Llora Chiapas. Llora Chiapas. En cuanto lo pongan, ahí está. Llora Chiapas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!